Y así luce Ciudad Juárez y El Paso, Texas en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio. Una imagen en alta definición. Muy buenos días, muy buenas noches a quien en estos momentos se encuentra viendo la repetición del cafecito de la mañana a través del 44.2. ¡Saludos! Muy bien. ¡Oye, ya sirve! ¡Mira! ¡Ah, ya! ¡Yay! Bueno, perdón, 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 pero Lupita, 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 ¿tenemos noticias? ¡Ay, Lupita, 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 Lupita! Sí tenemos noticias, Lupita anda en el gimnasio, de nueva cuenta, regresó al gimnasio, se fue al gimnasio y se fue, pues ya sabes, con unos chorcitos así, esos chorcitos que son como a media larguita. Que se llaman los hat pants, ¿no? Y esto tiene muy bonito cuerpo, ¿no? Y luego aparte se fue con una como tipo obliguera y luego atrás dice, en el calzoncito, en el chorcito dice atrás una marca de que quieres cargarla. ¡Ah, ok! Ay, pero ¿qué crees? ¿Pero, eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está trabajando en el Twin Peaks? ¿Qué es eso? ¿La viste? ¡Ay, ay! ¿A poco sí? ¿Que ya está trabajando en el paso en algún lugar? Bueno, pues sí está trabajando allá, pero con razón ya regresó al gimnasio. Pero, ¿pero qué creen? ¿Qué crees que ayer conoció a alguien en el gimnasio, eh? Alguien que trae una troconona, una silla enorme. ¿Y Rico y sus galanes? Pues trae Rico, Rico vive en el paso, pero pues eso pues lo hizo acá en Juárez y luego trabaja en el Stitch Peaks. O sea, si es diferente código postal, no hay bronca, ¿verdad? No hay bronca, no hay problema. ¿Qué es lo que le pasa a Lupita? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. ¿Y por qué no baila? Su papá. ¿Qué dice papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿La mamá? ¿La mamá sí? Ah, la mamá sí, la mamá sí, el papá no. ¿No? Ok. Ah, ya, ya, ya te entendí, ya te entendí, padre. Bueno, pues vamos a platicarle mejor porque, mire, así se preparan estos perritos para salir de paseo. Mire. ¿Qué hubo? Mira, perritos chiquitos, perritos chiquitos, así, así. Es el clave, fuga. Y todos se subieron, ellos sí que les gusta pasear y en el coche, ¿eh? Porque si les gustaría pasear en la calle, se hubieran salido y a correr. No, ellos salieron y, órale, vámonos al coche. Es que los van a llevar más lejos todavía. Es un viejo pastor inglés. Viejo pastor inglés. Están preciosos, ¿eh? Oye, pero ya cómo se acomodan, ¿eh? Así solitos. Sí, 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 todos se acomodan. Y ahí va otra vez. Ahí va de nueve, cómo salen, mira. Todos solitos, ¿eh? Solitos. Todos solitos, vámonos, vámonos. Mira, mira, ahí va uno, mira. Yo voy primero, yo voy primero, yo me subo, sí. Yo subo el segundo. Uy, el otro, se lo empujaron, ¿viste? Oye, tenés. Mira, mira, el otro. Eh, hágame un espacio, canijos. A mí lo que me gustaría hacer es eso. Mira, hágame un espacio, canijos, mira. Falto yo. Tener espacio en mi casa como para tener un perro así de ese tamaño. Porque para que ande a correr, porque pues, donde, hasta en un depo pueden caber, ¿verdad? Pero para que se sientan, este, pues, bien cómodos, que jueguen y todo eso. Qué padre. ¿Tienes uno así, en serio? Oye, y que nuestro compañero Víctor Castillo, del turno de la tarde, tiene dos de esos, dos viejos parteros. Ah, tiene mucho espacio, ¿no? Ay, pues sí. Porque tiene muchos perros. Sí, y también, y dinero, porque pues cuesta la comida, cuesta bastante. Pues es que si deja, si deja lo de la, lo de la, no, no. Si deja, si deja, si deja ser estilista, si deja ser estilista. Y si deja estar en cabina trabajando, si si deja la nitra, pues parece que no. O sea, imagínate cuánto cobras por un tinte. ¿Cuánto sale aproximadamente? Pero no, ya sé. Pues él no, pero con quien vive sí. Ah, bueno. Eso es importantísimo. Perfecto. Mande. Como que un tinte para él. Ay, mejor vamos a cambiar de tema. No sé, Rubéncito. Y es que, fíjate que está, está por salir al aire la última temporada de la serie Glee y Gloria Estefan se une al elenco de dicha, de dicha temporada y es que se alista para formar parte del elenco de la última temporada de la serie musical Glee de la cadena Fox. La artista dio a conocer la noticia el pasado miércoles a través de varias fotos que divulgó en las redes sociales. Nos convocaron desde muy temprano al set de Glee, dijo la cantante en una de las imágenes que tomó desde el set de grabación. Esta no es la primera vez que la cubana actúa en el programa. En el dos mil dos interpretó a Mrs. López, la madre de Santana, protagonizado por Naya Rivera. Estoy muy emocionada de estar trabajando con la legendaria Gloria Estefan, mi mamá, en la serie, escribió Rivera en su cuenta de Twitter el miércoles, mensaje que fue retuiteado por Estefan. Pues ahí está parte de lo que ocurrirá en la última temporada de Glee. Bueno, pues interesante. Oye, vamos a platicarles ahora porque Alessandra Ambrosio posa toples para love. A ver, váyanme quitando las letritas, por favor. Vamos a ver a Alessandra Ambrosio en toples para love. Mire, observe, amor, puro amor. Esto sí es puro amor. Y es que el ángel brasileño de la firma de Victoria's Secret, mire, observe usted. ¿Ya vieron? Miren nomás, miren nada más. Oye, qué bonito ese tapetito va. Oye, ese tapete está como muy acolchonadito, como muy acogedor. ¿Verdad que está muy acolchonador? Acolchonadito. Está rico el peluchito. Y es que la modelo de 33 años y con medidas de 86, 58, 86, realizó un semidesnudo para el calendario navideño de la publicación. En el video publicado en la página web de la revista, Ambrosio se despoja suave y lentamente de su camiseta blanca y de sus apuntados jeans rasgados. Miren nada más, ahí está. La supermodelo termina sin prenda alguna en su torso sobre una alcombra de piel de oveja. Ambrosio no es la primera belleza que participa en el calendario de adviento digital de Loves, ya que antes lo han hecho celebridades como Lindsay Lohan, Kendall Jenner y Hailey Bob. Mira nomás, mira, mire, 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 mire. A ver, ¿quién es el más emocionado en cabina? ¿A quién se le hace gorda de cabina? ¿Aaron? ¿Aaron abrió los ojos, Aaron? Bah. ¿Y Gaby qué dijo? ¿También está celosa? Oye, qué bien se ve esta chica. Muy, muy guapa se ve a Alexandra Ambrosio. Es que es muy, muy guapa. Y fíjate, hablando de otras guapas, Natalie Portman, fíjate las declaraciones que da. Confiesa que la película Star Wars casi arruina su carrera. ¿Y por qué? Así es, mira, te voy a platicar y es que confesó esta semana en una entrevista donde habló de su carrera, la que ha tenido sus altos y sus bajos, que hubo un papel en una película de ciencia ficción que casi arruina su trayectoria, su trayectoria como actriz, el de Padma Amidala en Star Wars. La israelí ganadora del Oscar en el 2011 por Black Swan recordó que en el año de 1997 fue confirmada en ese rol para los episodios 1, 2 y 3, algo que consideró como una gran oportunidad para su crecimiento profesional, pero tras sus estrenos esto no ocurrió. Y es que para la revista New York Magazine, Portman destacó lo más que le pasó después y como el fallecido director Mike Nichols, con quien trabajó en la obra de Teotra de la Gaviota de Shekhov en el 2001, la ayudó en su carrera. Más que nadie de él, de esta forma la actriz de 33 años logró hacerse en un hombre con apariciones en Closer y V for Vendetta, dirigidas por Nichols y James McTay, respectivamente, hasta posteriormente ganar la anhelada estatuilla de la Academia por su papel en el Cisne Negro. Oye, pues qué contradictorio, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, pues a lo mejor le abrió las puertas este personaje, pero pues aparentemente no sucedió así. Pero pues ha destacado, ya ha sido ganadora de un Oscar, entonces pues su trayectoria ha continuado y parece que va bien. Sí, últimamente ya no la he visto, fíjate, o no recuerdo, no sé si tú la has visto en algún rol, pero seguramente pronto estará de regreso. Yo creo que por eso también está haciendo las declaraciones, a lo mejor ahí se vislumbra algo para ella y está haciendo estas declaraciones. Algún proyecto que venga en puerta. Claro. Oye, bueno, pues fíjese que el tráiler de las 50 sombras de Kray, bueno, pues es el más visto del año. Porque el primer tráiler de 50 Shades of Kray, o 50 sombras de Kray, como le platicaba, fue el más visto del año con la friolera de 93 millones de visitas desde su aparición en julio pasado. Mientras que el tráiler de Star Wars, que salió a finales de noviembre, dominó todas las competiciones con más de 58 millones de visitas tan solo en los primeros cinco días. Pero terminó en el segundo lugar en las listas de los avances cinematográficos más populares del 2014 con 81 millones de visitas. El tráiler de Terminator Genisys fue desvelado casi a la vez que el de Star Wars, pero no ha conseguido encontrar en la lista. Bueno, entrar, perdón, no ha conseguido entrar en la lista. Y es que a continuación vamos a platicarle de la lista de los 20 tráilers más vistos del 2014. En el número uno se encuentra Fifty Shades of Kray, con 93 millones. Luego Star Wars, con 81 millones. Luego The Avengers, con 78 millones de visitas. Luego en el cuarto lugar se encuentra Jurassic World. En el número cinco Teenage Mutant Ninja Turtles. En el número seis Furios, y luego Minions, y así va siguiéndole con The Hobbit, luego Dumb and Dumber, y luego Instiller, y luego The Hungry Games, Transformers, y entre muchos otros. Pero en el número veinte se encuentra The Pictures Perfect, con 25.8 millones de visitas. Oye, es que sí ha creado mucha polémica, sobre todo en las mujeres, porque muchas leyeron ya las novelas, y creo que son varias partes, y ya lo que están esperando es la película, ¿verdad? Obviamente, y muchas personas también que a lo mejor no han leído la obra, pues ya también tienen intriga por qué es lo que va a ocurrir en la pantalla grande. Pues, como dice, indudablemente el sexo y todo esto, el misticismo que lleva la sensualidad y eso, pues vende. El morbo yo creo sobre todo, ¿no? También el morbo de saber más del tema. Pero bueno, pues yo creo que le va a ir muy bien, esperemos que sí, que sea todo un éxito en taquilla, así como lo ha sido su trailer. Y ahora vamos a ver estas imágenes donde estos hombres así se divierten en la escalera eléctrica de un centro comercial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!